bienvenido a nuestro canal revista antes de ir a nuestro vídeo suscríbase a nuestro canal no olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro vídeo con tus seres queridos mientras contaba los días para tomar su lugar en las pantallas de su televisión se lanzó el segundo tráiler del nuevo episodio en el segundo tráiler del nuevo episodio de la serie doga le cuenta todo a nursema en el tráiler del nuevo episodio de kz lc cacer betty la familia unay comenzó a sospechar de la condición de doga pembe dijo chica qué te pasa cuando abdula dijo vamos al médico hizo una oferta sin embargo en ese momento doga se arremangó para vengar la traición de fati ante la traición de fati doga le dijo a alev fingiré que no sé nada reuniré todas las pruebas dice tomando silencio que es la venganza más dolorosa de una mujer doga le dio el primer paso en la asociación al decir pretenderé que no sé nada reuniré todas las pruebas después alev fue a encontrarse y conocer a esa mujer por otro lado nursema sospechosa de este estado de la doga dijo puedes decirme cualquier cosa sabes hizo una oferta veamos qué pasará en el episodio del viernes y la pregunta de cómo se vengará la doga está esperando su respuesta mire nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia en la serie mientras doga se prepara para la venganza en la vida real la se venga de jalil surgió un nuevo reclamo de bomba según las noticias de gazette magazine la turcoglu se acercó a la famosa actriz alpna bruce en una fiesta se vio que el dúo que bailaba y se divertía juntos no sólo se hizo cercano sino que también comenzó a seguirse en las redes sociales se espera con ansias y habrá una declaración de los nombres famosos sobre el tema o algún marco de amor puede recordar que es la turcoglu está estrechamente relacionada con su compañero en la serie emanet jalil y brahim jehan y una gran base de seguidores la sigue con curiosidad si bien la misma base de fanáticos no pudo comparar a la y jalil con otra persona fue la primera vez que sus fanáticos igualaron al nuevo amante de es la esta situación provocó los comentarios en las redes sociales de que el dúo se llama había llegado a su fin si bien no hubo una explicación de ambos lados sobre la realidad de esta relación el círculo cercano de amigos es la dijo que estaban en la etapa de conocerse como recordarán la turcoglu puso recientemente con un ramo de margaritas y se dice que alpna bruce le compró estas flores se supo que alpna bruce dijo después de a esa hay cinturón abrí las puertas de mi corazón a alguien por primera vez la me emociona tenemos algunos sentimientos de que este amor será duradero si esta relación es aceptada abiertamente por ambas partes pueden convertirse en la mejor pareja del último periodo como recordarán el amor entre es la hija lil duró aproximadamente dos años sin embargo dijo claramente que le incomoda mantener esta relación oculta a las cámaras y que el sentimiento de intimidad es imprescindible en la relación veamos cómo reaccionará halil ibrahim jehan después de esta noticia qué pensáis sobre esto esperamos sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de youtube no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos adiós